Ven a buscarme, que te sigo esperando Me desespero, que malo estoy pasando DJ Josito González Cuando se compre la luna Quisiera que me quise Y me acabo conmigo Como quieres que deje de creer Que tú me estás extrañando Que tú me estás extrañando Como quieres que deje de creer Que te apagaste a ver el mío Que te apagaste a ver el mío Ven a buscarme, que te sigo esperando Me desespero, que malo estoy pasando Ven a buscarme, que malo estoy pasando Este es el ritmo de los Montoya DJ Josito González Ven a buscarme, que malo estoy pasando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver DJ Josito González González DJ Josito González González Los Montoya Volver Los Montoya Gracias.